1, 2, 3 por México 1, 2, 3 por México Amigos de 1, 2, 3 por México, ellos son los Méndez Desgraciadamente perdieron Ni hablar, ni modo, ni modo Pero que tal se divirtieron chicos Nos la pasamos de lujo, siempre habrá una revancha Una muy buena experiencia para todos Vamos por la revancha Que tal los nervios a la hora de ver Quien se llevaba ese viaje, la maleta Muchísimo Como creímos que nos íbamos a llevar Pero realmente lo vimos muy cerca Creímos, creímos, estuvimos cerca, estuvimos cerca Pero bueno, ellos no ganaron Pero ganaron mucha diversión Y sobre todo, pues, conocieron como se graba el programa Y sobre todo, la diversión que se lleva allá dentro En 1, 2, 3 por México, ¿no chicos? Claro, la pasamos padre Díganos nuevamente su porrita chicos 1, 2, 3 Suadero, saco y pastor Suadero, saco y pastor La comida mexicana es lo mejor Chicos, eso es todo Nos vemos en el próximo programa ¿Se nos van a caer? ¿Sí? 1, 2, 3 Por México 1, 2, 3 Por México 1, 2, 3 Gracias por ver el video.